¡No disfrutamos en el paro! ¡Ni disfrutamos trabajando! ¡No! 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 ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer para hacer tantas sociales? ¡No disfrutamos trabajando! Vamos dejando pasar... ¡Nuestra vez no lo hace nuestra seguridad! ¡Apl ¡Vamos dejándolo pasar Nuestra vez no lo hace nuestra seguridad ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!